Hola amigas y amigos de Licencia Cultural, hoy día les tenemos una entrevista muy pero muy interesante, vamos allá. Estamos aquí con Reinaldo Pacheco, un actor boliviano representando a Bolivia en el extranjero. Bueno, muchísimas gracias Reinaldo por aceptar la entrevista, yo soy Karala Pacheco. Bueno, mi primera pregunta, ¿qué te inspiró a convertirte en actor y cómo fueron tus inicios en el cine y teatro boliviano? Mira, yo creo que el momento que un artista pisa el escenario y es algo que te llama, es muy mágico, porque descubres el poder que tienes como artista de conectar emocionalmente con las personas de forma masiva. Para mí ese momento fue el Teatro del Colegio de la Salle, en La Paz, que pise el escenario por primera vez a los 13 años y recuerdo esa adrenalina y esa emoción y también el entendimiento de lo que te decía, de poder llegar a los corazones de la audiencia y poder comunicarles algo importante. Claro. ¿Y cuál ha sido el papel más desafiante que has interpretado y que aprendiste de esa experiencia? Mira, cada papel que te llega tiene su propio desafío, su propia forma, porque cada ser es único. Por ejemplo, para la película que hice con Sandra Bullock, Our Brand is Crisis, ese personaje necesitaba una inocencia tan pura, tenía un acento aymara, pero hablaba inglés con acento aymara. Entonces había requisitos muy específicos y también me enseñó que yo, Reynaldo, había perdido esa inocencia en ese momento, tal vez porque me lastimaron mucho. Entonces, para yo volver a esa inocencia tuve que trabajar mucho en mi vida personal, perdonar, dejar ir, aceptar. Y cuando ya hice todo ese trabajo, volví a ese estado de pureza que necesitaba él. Para el proyecto que acabamos de hacer ahora, por ejemplo, de Johnny Orozco de la serie Néctar, de Tu Nombre y el Mío, el personaje requería que yo aprenda un acento nuevo, que era el peruano, que suba de peso en medio proyecto y que él vuelva a bajar. El baile, el canto es muy específico y obviamente una investigación muy profunda. ¿Qué me enseñó él? Hay que seguir los sueños, nunca es tarde y hay que dar todo para lo que uno desea para que se haga realidad. A ver, la siguiente pregunta es, ¿cómo ves la evolución del cine y del teatro en Bolivia? ¿Y qué es lo que enfrenta el actor a la industria? Mira, desde que tenemos la globalización, desde que tenemos el internet, el YouTube, todo ha cambiado para Bolivia. Antes Bolivia, hace unos 20 años estaba muy separada, muy excluida de todo lo que es el entretenimiento. Hoy en día todo el mundo tiene acceso al entretenimiento, tienes acceso a información, tienes acceso a crear contenido con el potencial de que se haga viral y que la gente pueda ver tus videos. Tenemos muchos influencers, tenemos cortos videos musicales que hicieron en Bolivia y que han dado la vuelta al mundo. Entonces ha cambiado, ha cambiado la industria. Siento que también con la digitalización estamos entrando en una nueva etapa de nuestro cine. También vamos a poder crear historias, contarnos nuestras historias con un muy buen cine. Por ejemplo, la película Fuertes es una película en la que yo participé y es una película 100% boliviana que la recomiendo a todo boliviano porque es bellísima. Y es una película que te muestra lo que se puede hacer en Bolivia, el valor de producción que podemos conseguir, que es de exportación. Justamente yéndonos a la siguiente pregunta, ¿qué consejo le darías a los jóvenes bolivianos que sueñan con una carrera en actuación? Mira, lo que siempre yo recomiendo a todos es estudiar, hagas lo que hagas, vayas por donde vayas, es que te prepares. Entonces hay muchísima información en internet, hay videos, hay conversatorios. En este caso tenemos a APA, que es un proyecto que justamente yo lo fundé en Bolivia porque de ahí nos conocemos contigo, que es una forma de conectar con los nuevos talentos. Es una forma de que los nuevos talentos tengan acceso a esta información que en ciertas formas yo no la pude tener y tuve que dejar mi país. Y hoy en día, mira, ya podemos estar todos juntos compartiendo en un Zoom, hablando con directores de casting, haciendo talleres. Entonces APA para mí ha sido muy importante en ese sentido porque es una oportunidad para devolver a Bolivia, para compartir con mi gente y con los nuevos talentos esas técnicas que se están haciendo aquí en Los Ángeles. ¿Qué es lo que más te inspiró, aparte de tener esa reprosidad con Bolivia, con los jóvenes bolivianos? Mira, yo creo que APA es una excusa para actores ya establecidos como yo, André Ibañez, Daniel Alema, bueno, varios. En realidad todos los facilitadores creo que aprendemos más nosotros que nuestros propios alumnos porque APA nos obliga a estar actualizándonos constantemente. También algo que es muy hermoso es que APA me ha devuelto los regalos más bellos de la vida. Fue un proyecto que lo hice en Los Ángeles para plantarlo en Bolivia y hoy en día he sido maestro de Karol G, de Kendall Jenner, la Kardashian Kendall Jenner, de Camila Morrón, que fue mi alumna estrella desde el día uno. Y este año ha sido nominada para un Emmy. Entonces, entonces hay, ha habido muchas, muchas bendiciones, muchos regalos que ha traído este proyecto APA, que se ha creado en Estados Unidos, se ha fundado, se ha plantado en Bolivia y de ahí se expandió a 18 países. Y hoy en día es una de las escuelas más importantes de Latinoamérica y de Hollywood en el hispanohablante. Como última pregunta, Rey, este, ¿cómo fue el cambio de hacer cine a hacer una novela? Justamente hablando de tu nombre y el mío. Mira, hoy en día las novelas, las películas y las series están empezando como a mimetizarse entre todas y de pronto las novelas parecen series. Las películas, actores de cine que antes nunca harían una serie de televisión, están haciendo series de televisión. Entonces, es un momento muy lindo, muy interesante para nosotros los actores, porque una serie puede ser el siguiente paso que des en tu carrera y explotes, o una película, y ahora tienes las novelas. Yo con esta novela que acabo de hacer, que es tu nombre y el mío, he recibido por primera vez lo que es la fama y la conexión con el público, que nunca lo he experimentado con ningún proyecto y eso que ha hecho cosas más grandes, hablando de películas, estándares, Hollywood, ganadores del Oscar. Pero este proyecto en especial, que es una novela, ya se ha convertido en una serie por la calidad y el tipo de actuación. Las plataformas están viendo de comprársela como una serie y es el proyecto que a mí me ha conectado con toda Latinoamérica de verdad. Entonces, el trabajo actoral es el mismo, la técnica es la misma para los tres formatos y todos están llegando a lo mismo, que son plataformas, ya sea de canales o plataformas de series o novelas. Perfecto. Realmente, muchísimas gracias, Reinaldo. Tal vez te gustaría agregar algo más a la entrevista, algunas palabras, tal vez. Sí, que voy a estar muy pronto en Bolivia compartiendo con todos ustedes. Voy a estar en los nueve departamentos en un taller en persona a fin de año, diciembre. Y espero conocer a todos mis alumnos y gracias a APA por habernos presentado y felicidades con todo a pensar en grande, a soñar en grande y a controlar la mente. Cuando tú controlas la cabeza, los pensamientos, todo se materializa, todo se da con orden. Gracias, Reinaldo, por la entrevista del día de hoy. Reinaldo, por la entrevista del día de hoy.